hay gente estoy escuchando unos boleros hermosos y un vídeo mire mire lo que es esto vacaciones playa mar ya falta menos gente tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú bueno acá estamos con mi querida amiga la vamos a hacer sí me quedé mal luego hay muchos que tenían ganas de la lechuza así que vamos a hacer la lechuza también tenía pensado hacer unas cosas con un cd para que hagan llamadores de ángeles con cd pero por ahí eso lo voy a dejar para el domingo vamos a cambiar un poquito para que no sea todo tan moloto que los sábados ay no, este vídeo no quiero listo entonces me pareció que le debía el dibujito de la lechuza así que vamos a hacer con el paso de la lechuza y si les gusta esto que estoy escuchando veo el mar y me pierdo gente es mi debilidad a mí yo cada vez que voy a la lechuza me encanta ir a nadar pero lo que es lago y todo eso qué lindo qué lindo que nuestro mundo qué hermoso es nuestro mundo gente ¿no? en todos lados donde en todos los lugares del mundo continente ciudad todo tiene su encanto todo tiene su su historia de cómo fue creado y la verdad uno tiene que mirar eso y recordar yo me acuerdo que ahí por donde vivía yo en mi juventud era el barrio de los Sanchorena así le decían que era puro árboles de eucaliptus y atrás de los eucaliptus había muchos muchos árboles frutales porque había muchas quintas frutales y también había muchos de flores entonces era re lindo el barrio antes cuando no había tantos edificios yo me acuerdo que la gente había viveros gigantes donde plantaban vieron cuando uno va y mira por la ruta que hay planta lechuga acelga todo con los cositos eso bueno ahí en Arieta miren voy a contar un poquito de historia en Arieta y América no sé muchos se acordarán otros no había un señor que plantaba flores ya para esta época uno iba con el colectivo pasaba por ahí y se veía amarillo, naranjado, rosa, blanco porque eran claveles margaritas que eso después lo vendía y esta era la época donde empezaban a florecer todo y era una belleza ver todo eso y yo decía le digo uno a veces mira le digo cosas le digo pero que lindo que es nuestra tierra y yo mirando ahí las piedras el lago y el barrio de uno también hubo o decir ay por ahí muestran un pueblito que está perdido allá y vos decís uy mirá y tienen las salinas u otro tienen el bosquecito u el otro tienen cosas hola maruchi oye te toca la la lechucita y yo decía wow que lindo no lástima que no tenemos plata para recorrer el mundo pero ahora con esto de internet mire mire que belleza ay el mar en esta en la semana pasada resultó el mar viajó que encontraron unos pescadores estaban pescando mire que a mi me gusta pescar pero yo pesco de la playa no me meto adentro del mar con el bote y todo eso y y que le pasó a estos cristianos que lindo poder tener ese contacto se le aparecieron dos ballenas vos te imaginas en el medio del bote y que te aparezcan dos ballenas y se te pone a jugar al lado tuyo mire que cosa más linda que experiencia y bueno y después primero lo habían visto por gesel y después andaba por mar de ajú claro ya está yendo para el norte la ballena terminó el invierno en el sur y ahora va rumbeando para el norte pero esos contactos los contactos que uno tuvo con esta cuarentena con los animales cada cosa linda cada experiencia nueva que tenemos y bueno tenemos que disfrutar de todo eso entonces bueno hablando de animales hoy vamos a hacer la lechuza así que prepárense porque hoy uso muchos colores si todos estos colores miren todo esto voy a usar todo esto todo esto todo esto ven porque son tienen cada uno su encanto así que ya estuvo empezando algo no se ve ahora lo voy a remarcar más el dibujo si pero ahí está ah miren no son pingüinos esos que son no se esganza bueno miren cosas raras bueno que es parecen como si fuesen cigüeñas y bueno agarré esto hola papu ahí anda saludando él también participando y la verdad yo lo puse porque sean boleros pero me imaginé que venía con video así que bueno lo sugiero muy lindo dice libraris libraris music así que bueno gente vamos a empezar a lo que nos compete o sea recién llegas bueno mi amor preparate el mate y disfruta ahí mirando el dibujo o la compañía así que bueno empezamos ahí vamos aguanten un cachito vamos a organizarnos bien estoy ahí con mi mataburro para ver donde voy a poner las cosas ahí se ve perfecto estoy pegando estoy dando en la tecla gente mire estoy aprendiendo cada vez más ay no esperen un momentito un momentito voy a no para el otro lado a ver llega para el otro lado espere ahí está ahí vamos muy bien así que bueno ahí vamos a a ponernos en campaña yo sé que me van a criticar me van a criticar pero yo lo amo este lápiz es tan práctico pintar con el niño así que bueno vamos con esto miren empezamos la orejita de la lechuza hacemos un triangulito acá si otro triangulito acá yo ya hice un pequeño bosquejo si ven y ahí vamos a marcar a ver como hago para no para que lo puedan ver un semicírculo ahí y ahora vamos de acá a hacer otro redondelito donde va a ser el cuerpito de la lechuza ven y lo mismo del otro lado ahí vamos vienen hasta ahora si no se animan un plato hacen un circulito o el plato y después hacen las orejitas para que se animen como vamos a hacer los ojitos fácil plasticola ponemos ahí ahí vamos uno ahí vamos el otro para que queden igual para no andar usando con pan ni nada mire ya está tenemos ahí el ojito vamos con el piquito el piquito mire es como un brochecito ahí y ahí vamos ya tenemos el pico si y ahora que nos faltan las flores tan solo eso las flores entonces uno de acá viene una primero voy a hacer la de acá que es una margarita medio círculo y empiezo con un pétalo de acá ven otro ahí otro ahí es muy parecido cuando yo hacía la vieron las máscaras de este quedó chiquito yo no soy de usar mucho la goma pero bueno de la de las máscaras mexicanas a ver si las tengo para acá no no la tengo acá no máscara mexicana no bueno no importa muy bien entonces vamos a hacer acá son en forma de tres tipo pirámide como van a ir las flores otra va acá si y acá va a venir punteada la la flor ven en forma de punta ahí miren ahí ahí y ahí ven y la otra acá vamos así igual que esta pero un poco más grande ahí y vamos ahí ay tengo que saludar a una vecina que el domingo se me pasó saludé a mi sobrina que cumplió año tengo que saludar a Luciana que fue mamá de una gorda hermosa así que bueno saludo a la abuela Cristina que ya va por el nieto número 17 crece la familia y bueno ella está bien gracias a Dios estuvo todo bien así que bueno no es todo tan malo lo que vivieron nacen chicos también gente bueno miren acá voy a hacer otra flor miren así que el barrio va creciendo se va poblando de chicos otra vez como otros años antes en mi barrio era las bicicletas las paletas los chicos que jugaban los vecinos que protestaban que le iban por la vereda los chicos en la bicicleta que en la hora de la siesta no era para salir a jugar pero bueno que le vamos a hacer los chicos precisan jugar precisan salir entretenerse y bueno era lindo era lindo bueno ahora va a empezar a salir otra vez ya ya estamos cada vez menos gente así que ya no queda nada bueno ven ya hicimos acá la lechuza que no es tan difícil el dibujo fíjense que a pulso si acá lo que después vamos a hacer es un circulito donde va a ser la pupila de la lechuzita si ahí va bueno ahora vamos con la luna ven hacemos la luna ahí si y ahí volvemos y ahí tenemos la luna y ahora vamos con las estrellas ves ahí ahí vamos lo mismo acá ahí hacemos acá fíjense en que es fácil las estrellitas que estoy haciendo tampoco voy a hacer muchos porque no quiero tampoco que se abarrate porque esto después tenemos que pintar alrededor de las estrellas digamos esto yo podría haberle dado toda una base y sobre esa base pintar pero después si yo tengo que pintar de azul después tengo que pintar de blanco y se pierden más pasos son muchos más pasos tardaríamos más así que bueno en esta parte hicimos la rama miren ven la rama le vamos a hacer como una una muequita ahí y le vamos a dar la curvita acá ahí ven y hacemos lo mismo acá ven por acá ahí ayornamos un poquito todo ven y acá lo terminamos no sé si se ve si a ver a ver qué están poniendo esperen aguanten un cachito porque al revés no sé todavía bueno ahí sacó ahí sacó la mano así para copiar bueno ahí va éramos tan felices y no lo sabíamos ay no pero podemos seguir siendo más felices no pasa nada hay que volver a acordarse lo que éramos chicos y empezar a otra vez hacer más cosas como hacíamos antes gente cosas que dejamos de hacer y no hay que dejar de hacerlo tenemos que volver otra vez a lo viejo agarrar preparar el equipo de mate ir a la plaza sentarte tomar unos mates ahí está Isa para que saque espera que te remarco las hojas así se ve bien y le sacas la foto y y yo me acuerdo que también ahí en el barrio de la anchorena que era la parte de Santa María que antes no estaba asfaltado eso aguantame un cacho que termino acá si le sacas bien la foto así en ese lugar era un campito en un costado donde los muchachos iban a jugar fútbol la gente del barrio y entonces los sábios domingos era toda una fiesta pues los muchachos que trabajaban toda la semana se ponían su camiseta del equipo preferido y se armaban campeonato de barrio y se iban a jugar los muchachos ahí y era toda una fiesta como la fiesta de ahí estamos así que ahí si querés sacarle una foto y era la fiesta de de las ramas que se quemaban las ramas y y me acuerdo que donde había un claro había una carpa de gitanos y que era todo unas ceremonias cosas lindas jugar a los barriletes los chicos armando los barriletes con papel de diario porque antes no había papel no había plata para papel de de que era papel de barrilete que hacía papel de barrilete con papel ese era un lujo y uno siempre usaba el papel de diario y después de ahí hacía las colitas y cosas y yo y uno tiene que empezar otra vez a armar todas esas cositas lindas agarraron las cañas la cosa por más que no remonté es el barrilete pero decir a ver cómo era que tenía que hacer el barrilete digo y uno ahí y yo me acuerdo que a mis hijos no sé si era mi marido que estaba más feliz haciendo el barrilete para llevarlo al chico a ver remontar el barrilete no porque lo voy a hacer uno con seis puntas pregúntenle a su marido a ver lo que era seis puntas yo la verdad no me acuerdo que era como uno de una estrella yo sabía hacer nada más el clásico que se hacía con una cruz vieron que es una cruz y después venía el rombito y le ponía unos flequitos de papel y me acuerdo que le pedía a mi mamá plástico de harina para hacer el pegamento así que miren si habíamos hecho cosas bueno vamos a empezar a pintar la parte de adentro de de la lechuzita porque después afuera le voy a dar con azul y entonces quiero preciso primero que esté seco esto y entonces yo me acuerdo que se hacía con un poco de harina harina o maicena y y me acuerdo que mi mamá me decía que había que echarle un poquito de vinagre a esa masa porque si no se echaba a perder entonces era una cosa que uno ahí preparaba y roga Dios que no se te seque enseguida entonces tenía que saber bien que tanta cantidad de agua poner la harina esperar que se no sé si se cocinaba eso es lo que no me acuerdo bien y me acuerdo que después ahí hacer el barrilete se hace un engrudo un engrudo pero bueno uno era la época del viento y que todo el mundo armaba su su dichoso barrilete y venían las competencias de los barriletes en el cielo y algunos ponían algunos traviesos le ponían una hoja de gilet al barrilete y te lo arrimaban al tuyo para que te corte el hilo y tu barrilete se caiga miren se había traviesos en ese entonces también estos chicos pero pero como yo nunca andaba participando en el concurso de los chicos de los barriletes a mi me gustaba armarlos hacerlos bueno yo era media marimacho tengo que reconocer que era media marimacho si que le vamos a hacer me gustaba ahí cuando veía que los chicos jugaban a la bolita ahí estaba metida yo con mis dos bolitas locas ellos andaban con la lechera y con la de guiño y esta es la que gana todas y con las figuritas y uno a la hora de la siesta para no joder a los grandes porque a nosotros no nos daba ganas de dormir en las veredas que siempre tenía un defecto no hacíamos la panzurriada porque era suficiente y servía para hacerle el agujerito para para hacerle el opi a la bolita y quien guardaba la bolita primero ahí en el agujerito pero bueno y esas cosas uno después lo va perdiendo y bueno uno tendría que enseñar a los chicos acá con la cuarentena esos juegos eran muy lindos muy didácticos porque te llevaba un montón de tiempo jugabas te entretenías y era y tenía que trabajar la motricidad fina porque es eso había que trabajar la motricidad fina y y a lo menos estabas ahí en la puerta de tu casa tranquilo no andabas por ningún lado no mirabas tele porque la tele te empezaba después de las dos de la tarde no sé si muchos se acordarán empezaba tarde la tele empezaba con esos canales que empezaban a probar hasta que se calentaban las cámaras que ellos le decían así y bueno y después tenías Mirta Legrán Doña Petrona que era todo lo de la de lo que uno veía a la tarde las novelas y recién para las cinco de la tarde más o menos ligábamos nosotros que era la hora de la leche y venía Capitán Piluso a tomar la leche con el Capitán Piluso que era Olmedo Olmedo mire usted antes Olmedo era un un payasito con coquito no sé no sé si se acordarán bueno no voy a hablar más de esto porque me doy cuenta que estoy más vieja que nunca pero sí era y bueno y después uno también jugaba las figuritas o por ejemplo cuando empezaron a hacer el asfalto miren cuántas historias uno tiene en los lugares donde vivimos que uno después se olvida y los chicos hasta que los autos empezaban a andar ¿qué hacían? a los autos le ponían le sacaban las dos ruedas de adelante le ponían plastilina y una cuchara y ahí tiraban el auto y jugaban hacían una fórmula uno en forma de zig zag y ahí también ya el elástico y bueno todas esas cosas son lindas uno no no se tiene que si hay que volver hay que enseñarle a los chicos que eso también era era bonita la niñez nuestra no era tan fea lo que pasa es que ahora están todos muchos con las computadoras y todo y y uno tiene que pensar a ver cómo era mi barrio cuando yo era chico cómo qué hacía yo cuando era chico y pensar y son lindos los recuerdos porque uno se acuerda en eso diciendo uy y cuando venía el asalto no sé si se acuerdan las chicas los muchachos obvio ellos se decían apansurriadas con los asaltos porque llevaban la bebida nada más y las chicas que las tortas que el sanguchito que siempre llevábamos o galletitas qué sé yo y eran los bailes que nos tocaban nos dejaban ir a los bailes y a las ocho ya en casa en casa a las ocho pero bueno eran lindos tiempos eran tiempos y bueno ahora quien sabe ahora podemos empezar otra vez con la salida un grupito de chicos cuatro o cinco reunirse en la casa miren le voy a contar una historia cuando yo estuve en Alemania en Alemania no se acostumbran a hacer cumpleaños como hacemos nosotros acá que somos unos locos bárbaros que invitamos un montón de gente y hacemos un montón de reuniones y vienen todo el mundo no yo me acuerdo que voy a con el celeste voy a hacer los ojitos ahora que yo me acuerdo que me habían invitado a un cumpleaños y yo fui re entusiasmada diciendo ay con cuánta gente me voy a encontrar qué sé yo no conocía a nadie recién habíamos empezado a recién habíamos llegado y resulta que eran cinco chicos no más esos eran todos los invitados del al cumpleaños y yo me sorprendí porque yo estaba acostumbrada que nosotras acá cuando uno iba a un cumpleaños qué hacíamos te preparaban la leche con chocolate la chocolatada o el mate cocido lo que te gustaba y la torta no era que había muchas papas fritas ni no uno esperaba te daban la chocolatada que te ponían hacían una jarra o la olla con leche y eso uno lo esperaba con una ansiedad y cuando me invitaron ahí eran chicos charlando también en la reunión escuchando música y y habían bombones habían galletitas habían frutas tortas de todo tipo lógico era otra forma de de ver las cosas pero yo me esperaba la qué sé yo vieron que nosotros acá nos ponemos a bailar escuchar música a zarandear y no y allá ellos son más sobrios más más tranquilos y yo dije yo extrañaba los cumpleaños y yo dije ¿cuándo se van a poner a bailar? y no no se ponían a bailar ¿y cuándo van a hacer? no, no y eso tampoco se acostumbraba ahí y entonces me quedé ahí y rogaba a Dios que terminé el cumpleaños porque me estaba aburriendo pero bueno ellos son así son muy correctos son muy tranqui nosotros somos muy barulleros pero bueno ¿qué le vamos a hacer? somos así somos latinos ¿qué le vamos a hacer? somos tenemos sazón y y justo me estaba acordando de todo eso ¿no? digo qué lindo y bueno ahora ya dentro de poco vamos a empezar con todo eso como lo vivíamos en la infancia de por ahí de invitar cuatro o cinco personas en tu casa y poner música y hacer karaoke yo ay Zulmi si me estás mirando mi amor traño tus fiestas las últimas las últimas que me invitaba siempre no podía digo porque por una cosa o otra siempre estaba enferma yo me había agarrado un ataque de infección urinaria era una cosa que no se podía creer los nervios me atacaba ahí bueno pero bueno pero sí con Zulma que es una genia una anfitriona mi comadre se manda unas reuniones para el día de la madre ya para esta época ya estaba organizando las reuniones lo que van a venir lo que vamos a traer lo que vamos a comer lo que mi hermosa sí y bueno vamos a ver cómo nos manejamos con este día de la madre paciencia gente nos saludaremos por internet por whatsapp o por cosas bueno miren ahora estoy haciendo la parte de adentro de las margaritas ven como yo le digo son distintos detallecitos que uno va va haciendo ven entonces voy aprovechando porque ahora después tengo que pintar mientras se seca esto voy a pintar del lado de afuera y después voy a pintar las estrellas porque si pinto las estrellas ahora se me va a hacer un verde un lío entonces mientras se seca esta parte de acá ven como yo decía son muchos pasos pequeños pasos pero son muchos así que ahora vamos a ir a pintar la parte de afuera así que tengo azul y vamos a hacerle el cielito si ahí vamos llegamos tenía que mandar saludo a alguien más y no se bueno mire vamos a empezar de abajo para arriba para que no porque después como tengo que darle ahí ahí vamos está muy desprolijo este pincel no me gusta como está voy a ir con este que ya le tengo la mano ahí vamos miren ahí vamos ahí luego porque le decía de que uno tiene que ir porque después lo demás acá acá tengo que hacerle las patitas cosas que no se lo hice bueno mire ahora después la patita se lo voy a hacer después voy a pasar por acá las patitas de la señora lechuza y ahí vamos con el cielo y entonces ahí ahí vamos vamos haciendo así así que ven voy ahí despacito dándole y entró a la página que le sugirí ahí de Juan Juan Luis era González 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 del hombre hace distintos dibujos hace montañas lo que pasa de que lo vi y me gustó como se dice digo una manera fácil porque uno a veces llego a ver cómo le puedo enseñar a hacer esto bueno a veces también quiere buscar la manera más fácil para que ustedes también se animen a hacerlo y que les quede lindo porque no decir ah pero a mí no me queda como lo hice no sí también te va a quedar lindo yo quiero ver esos cuadros eh quiero ver cómo van quedando quiero ver que se animen y después ahí también pueden hacer lindos cuadros también para regalar para vender anímense gente ustedes son genias tienen que nada más verse y descubrirse que tienen un potencial increíble porque todos todos tenemos manera de expresar arte es que nada más es ponerse y decir oh caramba mira no lo hice tan mal y así no claro que no porque Dios nos dio unos dones estamos llenos de dones pero hay que empezar a lusar gente pues si no va a decir uno cuando vaya arriba ¿no? y decir ¿y cómo te fue en la tierra? bien bien la verdad tuve una vida más o menos en algunas cosas bien en otras cosas mal pero bueno ¿y de los dones que te di ¿qué hiciste? ¿lo habrás usado? no mal aprovechados desperdiciados y uno tiene que ver y probar a ver ah mira para esto tenía habilidad y no me di cuenta y uno tiene que probar y uno tiene que probar y decir uh mira este como hizo la torta ayer por ejemplo hablando mi don de cocina no es mi fuerte sé más o menos hacer comida para decir wow que bruto que rico que cocino no hasta ahí y justo había visto de todo su programa que está ahí en el canal de cable y está pelufo está jimena está coco la que trabajaba antes con maru botana y hacen comidas y en una de las comidas que habían hecho habían hecho una masa con brócoli sin harina y me gustó le digo wow que bueno no se usa harina y con papa relleno que se yo y yo la verdad la otra vez ya venía con ganas de hacerme una comida con esas papas rayadas vieron que se raya la papa y queda con el almidón bueno un fracaso chica que le voy a contar lo mío por eso llego lo fuerte lo mío es por ejemplo me gusta pintar me gusta hacer artesanía me gusta tejer hacer cosas a crochet si bueno me voy a sonar 10 veces porque está el marca cuando quiero pero no importa ya a mí me gusta escucharlo igual así que chicas lo dejo que se deleiten con la campanada se cayó bueno y entonces había agarrado el brócoli lo herví y arrayé la papa que me dejó el brazo mocho y no 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 me quedó crudo después tuve más tiempo para que haga igual me lo hice no no es que yo reculé no agarré y me dije yo me propuse que quería comer eso y bueno y digamos que no salió rico no no pero tenía el brócoli el brócoli ahí salteadito con ajo con cebolla con puerra el relleno estaba muy rico digámosle pero no y bueno mi fuerte la cocina no es le pongo ganas pero no no es mi fuerte la cocina y por eso digo cada uno tiene su su fuerte hay gente que sabe maquillar muy bien hay gente que es una genia cortando el pelo otro es una genia haciendo peinados y bueno y bueno uno tiene que ir viendo a ver cuál es lo lo mejor de uno porque uno no sabe qué qué es lo que sabemos hacer bien por ahí sabemos si por ahí algunas cosas o la jardinería tiene una mano para plantar plantas que madre mía mi mamá era una cosa que mire yo ahora estoy tratando con mi huertito que estoy ahí cuidando mis manzanos que planté lo voy regando ojalá que sigan viento en popa pero digamos uno va aprendiendo a hacer jardinería pero hay gente que por ahí planta y le crecen las plantas increíble tienen una mano le digo por eso cada uno le digo hay que ver las manos que tienen para plantar otros para pintar otros para decorar una casa y bueno y uno va viendo y va descubriendo porque no sabemos siempre que tenemos esa habilidad para hacer esas cosas porque por ahí uno estaba acostumbrado a trabajar en una oficina o en el banco y no se hacía ese ratito de tiempo para uno no es cierto y siempre estaba ocupado lo voy a dejar para después lo voy a dejar para después y esto la verdad dentro de todo como yo le digo a la gente los que no tocó esto de la cuarentena miren por este lado tienen tiempo para hacer lo que no pudieron hacer antes los que ya empezaron a trabajar bueno paciencia pero los que no que siguen quedándose en la casa desen una oportunidad prueben fíjense que es lo que se animan animense a hacer cosas distintas digamos salgan de su zona de confort prueben sen a ver a ver si de la cocina como yo un fracaso pero bueno lo intenté no no cocino así de todos los días pero elaborar comidas así no no es mi fuerte que le vamos a hacer no soy un desastre para eso pero bueno hay que animarse digo hay que animarse a hacer cosas o por ahí uno es hábil con las cuentas y decir yo en esto matemáticamente soy enseguida lo saco y bueno entonces por eso yo uno descubran zen que es lo que se saben hacer que se animan a hacer no ve lo que pasa digo yo lleva tiene muchos recovecos muchas cositas pero bueno es lo que le encantó del del dibujo no ahí vamos pero después cuando terminamos el dibujo como digo yo y lo remarcamos después ya ve como yo le digo ahora acá ya está seco entonces ya ahora voy a trabajar ahí y voy a después seguir con la de afuera porque después acá en la estrellita tengo que remarcar un poco más oscuro ven ahí ven para que después resalte más a ver por lo mismo que la luna donde está la luna ahí ven le vamos dando más las pinceladas ahí adentro ven porque después van a ir las estrellitas ahí entonces los colores ven siempre como dice ahí el muchacho bueno ahí se me fue para abajo ay me dio se está enojando con el lavarropa está renegando con un lavarropa ahí igual que le vamos a hacer en los ratitos que tenemos para el tiempo de ocio bueno ven como va quedando ahí vamos porque esto así después cuando ahora lo pinto yo de amarillo acá va a aparecer todavía más todavía que se nota así que bueno vamos acá abajo y después ya vamos con otro color pero ven ahí vamos toca toca con piano mire la canción es esta así que bueno ahí vamos esto lo estoy haciendo ahora porque después acá tengo que pintar con verde entonces esto sí o sí ya preciso hacerlo ahora porque después ya no lo voy a poder tocar entonces le vamos dando ahí todo un detalle ahí 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 vamos mis perras ahora las puse del otro lado como era las tengo ahí arrinconadas están ahí pobrecitas se portan bien una porque no quiero que molesten a la hora de cuando uno está haciendo esto pero bueno la otra vez estaba mirando uno que es un gente que trabaja en la tele que es un meteorólogo y como no podía salir por esto de la cuarentena había conseguido dar el pronóstico del tiempo desde su casa que no es que me acuerdo me río y resulta que el muchacho se había puesto una tela se pone en tela verde para traspasar y para que se vea el mapa y en ese interés se le aparece el perro con una pelota y el muchacho estaba ahí hablando y tenía que andar tirándole la pelota al perro para que le deje dar el pronóstico del tiempo me hizo reír tanto que mire bueno acá estamos ya en esta parte así que ahora vamos a ir en la parte de los ojitos y de la margarita que vamos ahí la margarita acá hay una que es verde una parte de verde y en la otra parte de acá creo que venía en color rosa los ojitos pero no a ver esperen un cachito gente porque no me acuerdo bien como lo habíamos hecho pero así para que vayan mirando a ver a ver si venía violeta y rosa dentro verde muy bien y turquesa muy bien lo dejamos ahí entonces vamos a ir primero con el verde clarito que va a ir en esta parte de acá y en alguna de las hojas si así que mire vamos a hacer así vamos a usar este verde a ver voy a bajar un cachito esto hay temas que no a ver vamos a cambiar un poco de instrumento vamos con la guitarra Oscar White bueno se acuerdan que había veíamos desfiles de moda a esta época qué bárbaro cuántas cosas nos fueron cambiando no pues ya empezaba la temporada de verano y y uno ya estamos a ver si lo puedo sacar un poco porque está medio duro este verdecito y me cuesta ahí está lo saco así le voy a poner un poco de agua pero bueno como yo digo ven digo esta espero que le vayan gustando ahí ven miren y ahí vamos esperen un cachito que se me no me gusta a ver quién está Roberto Carlos y Julio Iglesia no no a ver a ver a ver a ver la verdad no sé a ver yo la otra vez estaba escuchando de ¿cómo se llama? ah voy a poner este este muchacho que toca con la teña Leo Rojas se llama muy lindo tema lo del cóndor pasa ah es una belleza una belleza este está bueno miren y ahí vamos a hacerle ah pero otra vez está el pincel sucio ahí voy a cambiar el pincel este voy a poner este otro ahí vamos que este se me ancha un poco más muy bien y ahí vamos ¿ven? y ahí vamos con un pétalo vamos otro pétalo ¿ven? otro pétalo acá muy bien muy bien ahí vamos y lo vamos a ir que estén prolijando de a poquito ahí ven porque yo lo que no quiero que se superponga los colores para que quede más prolijito ¿ven? igual lo tenemos que corregir con el como hice yo con el fibron para resaltar después todo lo que hicimos así que ahora vamos acá con las hojas ¿ven? ya aprovecho el mismo verde con que usé el para la flor de arriba y aprovecho la parte de las hojas donde va a estar las más oscuras ¿ven? bueno bueno no se enoje señora no se enoje ahí vamos ¿ven? no todas las hojas siempre hacemos miren acuérdense siempre hacemos la del lado derecho para ustedes es el lado derecho para mí es el lado izquierdo ¿sí? pero para que vean ahí como va a ir apareciendo porque donde vamos a empezar a darle las luces ¿sí? y las sombras ahí vamos y acá al revés porque si tenemos que pensar como tenemos que mover siempre es del lado del costado ahí vamos ¿sí? ahí vamos ahí y acá vamos ¿ven? ya tenemos todas las hojas parte de las hojas ya hechas ¿ven? por eso yo le decía que te quería terminar primero el azul porque ahora después con las hojas precisaba que este sector esté seco ¿sí? bueno omitir si yo no estaba escuchando esto gracias muy bien ahora ¿qué vamos? vamos a ir a ver bueno vamos a ir a ver ahora acá acá dentro va a ir color rosa y ahí agárrense chicas porque ahí hay que tener un poco de pulso ¿sí? lleva un poco de trabajo pero ¿ves cómo van quedando bonitos los como digo yo lleva un poco de trabajo más que el otro porque este es más detalle más cosita más prestar atención entonces hay que andar con cuidado esperar con tiempo ¿sí? ajá y ahí miren vamos a ir haciendo la parte del del ojito ¿ven? ahí vamos ven hay que tener un poquito de paciencia nada más un poquito de pulso ¿saben cómo el pulso que hay que tener acá? como yo digo ¿vieron cuando pintamos los ojos? no delineamos para que no se nos pase bueno ese es el pulso yo el pincel lo estoy apenas usando la parte de la puntita pena apoyo para que no no me quede feo ¿sí? ahí vamos con el otro ojito ¿ven? le vamos porque si yo lo hacía cuando recién había hecho el celeste ya no hubiera quedado ya se no hubiera mezclado todo por eso yo le digo que vamos paso a paso ahora yo por ejemplo pinté abajo y vengo para arriba entonces voy viendo donde tengo que darle los detalles ¿sí? ahí vamos está secando el color muy bien ¿ven? ahí ya tenemos el ojo el parte del ojito ahora vamos a ir acá con un turquesa tiene a ver no pero pasa que el turquesa que yo tengo este no es el turquesa que yo siempre quiero ver pero bueno no 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 sé no se me inspira ¿le gusta Julio Iglesias chica? no sé qué poner bolero de orquesta no sé la verdad música para sanar todo no a ver violín no roja que no sé qué es esto no voy a poner romántico del piano de Giovanni Marratti vamos a ver qué onda yo porque quiero cambiar un poco para que estar un poco distinto para cambiar un hacer un poco de todo ahí vamos mire espere que saque un poco acá ahí estamos mire ahí vamos con el turquesa y ahí vamos ven ahí basta Lu los perros es como es como los viejos vieron cuando los viejos están aburridos y se escarban y se escarban los pies y las uñas y yo yo lo que me doy cuenta que mis perros cuando se van poniendo viejos se rascan se rascan y se terminan de rascar tanto que se terminan lastimando se hacen heridas yo qué necesidad de tanto rascarte ahí así que mirá voy a buscar etnia quiero buscar algo a ver acá música etnia ahí está hasta ahora lo que puse no me terminó de convencer ahí está acá vamos a escuchar a estas chicas listo listo ahí te pone la propaganda no gracias ah cerveza si vamos a usar cerveza para para usar un material descartable se acuerdan hicieron algo de lo que le enseñé o no hicieron nada a ver se animaron a hacer las mariposas digo yo las mías las hice y las puse ahí en la ventana de afuera me quedan re lindas tu chocha a lo menos las tengo decoradas ahí del lado de afuera muy bien bueno ven como va quedando esto ahí vamos muy bien ahora vamos con los ojos los ojos los esta parte de acá va en naranjado pero ¿sabes que naranjado le voy a poner? este naranjado que lo tengo guardado hace un montón de tiempo porque si no habría que hacerlo con un un naran un rojo naranjado o un rojo un naranjado con blanco pero no va a quedar tan lindo y yo preciso que tenga wow vida entonces vamos a aprovechar este naranja que tengo acá ven y ahí le vamos a dar con un poquito de este este enaranjado y vamos a hacerle los los pétalos ahí ven ya poquito lo vamos haciendo porque no quiero que perder el el tampoco es mucho lo que voy a usar es poquito pero bueno pero así después resalta porque si no se como que si le ponía rojo como lo hice yo con el mío es como que se pierde mucho el rojo no y entonces me pareció que con este naranjita que tengo acá que llegó uno todo siempre te guardas los puchitos uno le pone un poquito del acrílico blanco lo estiras un poquito más se aclara un poco pero está bueno porque uno así lo 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 conserva igual a esto después cada uno le vamos a dar un un pequeño detalle que ahí lo dejo a cada uno al gusto de cada uno si o pueden poner corazoncitos como le hice yo al mío le puse como circulitos si uno le va dando distintos le pone su personalidad chicas chicos también si están ahí gracias joaquín la otra vez que vi que estaba ahí que te gustó mi trabajo muchas gracias gracias por estar por los que me mandan saludos también le agradezco que después entran no están en el vivo pero después lo miran y también me mandan saludos gracias avi también están todos ahí saludándome y mandándome muchos cariñitos y la verdad se lo agradezco muy bien ahora vamos a hacer la otra hoja esta que es más clarita ven yo voy tratando porque estuve pintando acá entonces para no moverme de acá no hacer daño al dibujo ahí entonces que voy a aprovechar voy a pintar las las hojitas estas que tengo acá si que ahora después les voy a enseñar que le podemos agregar otras cosas pero ven antes lo pintamos oscuro y ahora le vamos a dar el claro ven entonces la luz y la sombra ahora le vamos a dar luz con un color más clarito ven y ahí cada vez va tomando más vida todo ven ahí vamos algunas veces en algunos algunos acrílicos ni los ni los saco del pomo ¿por qué? porque no tiene sentido desperdiciar mucho y y después se y esa pintura después yo no la uso y volver otra vez el tachito no se puede y se pierde y uno uno de las cosas como dicen los cocineros tenés que aprovechar desde la boca hasta el rabo bueno esto es lo mismo uno tiene que aprovechar todo y no 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 mal mal gastar pero bueno uno se lo va aprendiendo con el tiempo ¿sí? pero bueno ¿ven? le va gustando como va quedando la señora lechuza es un trabajo no es difícil pero tiene muchos huequitos muchas cosas muchos colores que tenemos que cambiar para darle esa magia como le digo yo ¿no? ya tenemos esta hoja ahí vamos ahora tenemos que esperar que se seque esta hoja porque después le vamos a dar la otra magia el otro truquito de la magia de la flor de la rosa muy bien de la rosa dije de la hoja hoja ahora ya que tengo seco esta parte del azul ¿se acuerdan? que yo había pintado todo con azul por acá ahora vamos con el amarillo otra vez limpiamos bien el pincel porque tenía azul y tenía verde y como ahora quiero agarrar el amarillo quiero que sea amarillo que no 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 me cambie el color ¿sí? pero fíjense lleva muchos colores pero bueno espero que le gusten gente que lo estén disfrutando ¿sí? así que bueno miren ahí vamos ¿ven? lo que yo le decía entonces si vamos a pintar la estrella yo después quiero que la estrella me quede amarilla porque ¿qué pasa? si yo este color lo tengo todavía húmedo se va a convertir en verde y va a ir para cualquier lado y no va a quedar lindo como a mí me gusta ¿sí? ya habremos pasado una hora y alarga pero bueno ya vamos terminando ya no me queda mucho para mostrarle salvo los ojos y los detalles pero bueno no me quiero apurar porque no quiero hacer lío gente ya eso se llama atolondrada no te apures despacio así que bueno si no en todo caso después lo que pueden hacer este paso lo adelantan un poco porque son todas las estrellitas yo tengo que pintar todas las estrellitas y bueno es medio esterioso esto pero bueno es así ¿sí? vamos con la luna ahí vamos ahí después después todo esto le vamos a poner pequeños detalles cada uno le va a poner o corazoncito o puntito o lo que tengan ganas ¿sí? vamos con la última estrella ahí es que uno siempre pintamos la lechuza de noche ¿no? que está de noche pero lechuza anda en todos lados de día de noche pasa que siempre la asociamos de noche porque uno a veces los cuento que la lechuza siempre tiene la amiga de las brujas pobrecita mire que fama le habíamos hecho la pobre pobre le pico mire en el pico la lechuza que va amarillo también ahí vamos ahí ¿ven? muy bien lo iba a hacer en una calabaza les soy sincera pero dije no si todo el mundo lo quiere aprender a hacer en papel lo vamos a dejar en papel ah mire una cosa que yo me olvidé acá que lo hice acá y no lo hice yo en esta parte de acá lo repartí ahí y lo repartí ahí para que se destaque las ramas que tengamos ahí de distintos colores porque si no no lo van a apreciar así que bueno con el pincel más grueso miren vamos con el color más claro ven y miren lo que hago ven esta parte de acá ahí vamos y después de la parte de arriba lo hacemos más oscuro ven como que le damos dos colores a la rama ahí si ven muy bien y ahora le vamos a dar un color más oscuro en la parte de arriba para que después yo así después le voy voy a poner las patitas a la lechuza si pero bueno hola 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 acá llegó mi perrita mi amada perrita la loca loca despertó de la siesta pues deben ser las 5 ya si es de viva también como diciendo es la hora de tomar mate y yo sé que si vos tomas mate me das galletita entonces ya sabe que esta es la hora del mate y me vino a decir y que pasa que no estas tomando mate y bueno vieron ellos saben todos los horarios claro están ahí expectativa a ver que hago dejo de hacer y bueno anda con papi Wendy anda 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 que papi está tomando mate toma anda anda mami anda mande a la papá comida anda 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 pedile galletita anda mi bombona esa ahí va muy bien ven ven como va cambiando ahí los tonos del tronco ahí va ven ahí vamos y ahí vamos yendo ya nos queda poco y le voy a mostrar después los detalles finales así para ver como como va quedando miren esta parte de acá voy a poner un poquito de verde para combinarlo con el marrón ahí está ahí estamos pero vieron que hay algunas partecitas de las ramas que están así bueno fíjense que me faltan los ojos que van los ojos miren es fácil 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 acá dentro va ahí de color violeta si miren a ver el pincel ahí vamos muy bien miren también como yo le digo un poquito en el pincel y ahí pintamos con violeta la parte de adentro del ojito ven ahí estamos después lo que queda ahí lo vamos a hacer con negro con el fibrón y ahora esto después lo que yo le doy siempre son unos puntitos blancos si pero bueno ahora vamos a jugar con la imaginación gente y como les gusten o como quieran pueden hacerlo de mil maneras pero por ejemplo yo acá en la parte de esta parte de acá le di con amarillo y le hice unos unos remolinos así así miren ven forma de remolino a toda la partecita del cuerpito de la lechuza ven ahí vamos con remolino si después por ejemplo a otro sector por ejemplo a las miren a las hojas uno va haciendo ahí miren ya tenemos como si fuesen las plumas le hacemos como si fuesen pluma ven ahí está muy bien ahora ahí está la parte donde está la parte oscura clara más clara digamos clara de las de las hojas que hice la parte miren voy a hacer con este turquesa muy suave 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 casi aguado voy a usar el turquesa que usé para para esta parte y miren voy a hacer liñitas muy finitas miren ven ahí ven ahí vamos ahí vamos ven de un lado hacemos liñitas ven y ahí uno es donde después como digo yo donde los detalles vestimos a la al muy bien que hago ahora después a las margaritas yo las margaritas le puse con azul miren uno dos tres uno dos tres uno dos tres ven le vamos poniendo distintos cositas muy bien ahí vamos y por ejemplo a lo que es el esta parte que es oscura aproveche con el blanco y le di puntitos esperen un cachito que lo abra como acá le usé el azul entonces ahora miren con el un pincel que no tiene nada esta peladito peladito pero miren ahí y hago uno dos tres uno dos tres esto mucho lo uso yo para mis mis gallinitas que lo que me di cuenta hoy cuando vine una clienta me di cuenta que no tenía más gallinitas tengo que hacer más gallinitas así que bueno blanco y negro las gallinitas negras tengo de otros colores pero no las tengo las las negras las que siempre la gente me pide no no las tengo a esas así que tengo que hacerme más gallinitas negras muy bien ven lo mismo que hice acá que hago ah para vestir que estaba miren me estaba olvidando las que son oscuras miren le hicimos también ves los puntitos y eso levanta le da vida a la hoja ven a las que son más oscuras le damos ahí mira ahí tengo que pintarlo me paso si ven miran ahí vamos ahí ven es como digo yo después uno va dándole los detalles que a uno más le gusta pero eso uno tiene que ir viendo que le vas a poner para levantarle la luz para porque como vieron son muchos colores oscuros los que tiene la lechuza pero después le vamos dando estos toquecitos que esto lo usen lo usan mucho los dibujos mexicanos las caras mexicanas esas eran las caras mexicanas que están ahí muy bien y ahora por ejemplo este que tengo acá con verde le quiero dar ¿sabes qué quiero hacerle? quiero hacerle colazoncitos en forma de colazoncitos a ver si me sale ¿no? tenemos en verde ahí entonces voy a usar un color a ver ¿qué color puedo usar? que quede bien y que no no esté tan mmm mmm a ver vamos a usar el rojo a ver cómo nos sale con el rojo a ver ahí vamos y hacemos forma de colazoncito ahí 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 bueno y uno después cada uno le va poniendo como yo lo que le gusta y por ejemplo a las estrellitas le puse como miren así ahí ¿ven? y uno de a poquito va allornándola y va quedando lo único que sí un detalle muy muy especial muy bonito después también pueden hacer miren ahora después les voy a explicar si quieren agregar un poco más de estrellitas hacen pequeños puntitos blancos así pero ahí vamos miren ven y por ejemplo acá también podemos hacer miren hacemos un un corazoncito bonito ahí ven y otro corazoncito acá ven ay que canción es fea no se que pasa ay no otra vez no feliz navidad no ah este Shany Love este es un genio es un director de orquesta pero es un genio así que bueno y ahora acá en esta parte de acá vamos a hacer con amarillo de la misma manera como hicimos con los puntitos pero en vez de ponerlo con marrón yo uso el amarillo ven y entonces pongo unos puntitos acá acá ven ahí ahí ven como va quedando ahí vamos ven bueno gracias gracias gente miren como me aplauden miren como me aplauden bueno no es para tanto que me aplaudan ella se la cree vieron muy bien bueno ahora les voy a mostrar los detalles del ojito y después quiero mostrarle con el fibrón lo que hago en la parte donde está seca ahí quiero mostrarle la luna miren acá uno dos ven a ver ahí vamos tengo mucha agua miren cuando pasa así servilleta absorben ven voy a usar del otro lado que no lo tengo tan aguado y ven ahí vamos ahí y ahí miren ahí vamos si no es como me aplauden mi público me debo a mi público gente me debo a mi público bueno fíjense ya estamos terminando ah me faltó bueno no importa ven lo que digo yo después vamos con el fibrón y ahí vamos haciéndole la terminación ven pero esto tiene que estar seco porque si no es como que queda medio violáceo el fibrón si no está seco el acrílico pero ven como va quedando ahí y acá lo que yo le decía ven y ahí lo cerramos acá la flor ahí vamos ven vamos con el otro lado del ojo ven digo por eso uno a veces dice oh pero está feo no pero ven después va las terminaciones que le vamos dando uno ya va viendo como va quedando si ven cierro acá ven y le vamos cerrando toda esta parte del círculo del ojo y bueno y así vamos cerrando todos los trabajitos que ya tenemos terminado ven ahí vamos ahí vamos ahí bueno y después bueno es todo lo que hay que hacer yo así que bueno no quiero tampoco llevar más tiempo digo pues ya me pasé por eso yo decía es un trabajo lindo es fácil porque fíjense que no hay dificil es pequeños detalles que uno le tiene que dar pero bueno lo que pasa de que yo acá tengo que esperar que se seque un sector para que no no me cambie el color ni se manche ni nada pero ven por ejemplo esto no dice nada pero miren ahora después como va cambiando miren fíjense con el fibrón ya como que le da miren ven por eso uno no se tiene que guiar por decir oh mirá ese color como que no porque después el negro el fibrón negro ven como van va resaltando todo lo mismo que las estrellas ven ahí vamos ahí ven y lo mismo con la luna ven como va quedando ahí y lo mismo por ejemplo voy a hacer una de las hojas para que vaya viendo pero ahí está ven saben que no hice gente miren donde estoy pasando los pies no le hice los pies a la lechuza bueno mirá lo voy a mostrar esto se llama miren que fácil lo vamos a resolver tengo acá un poco de color azul entonces voy a aprovechar el azul y voy a hacer los piecitos de la lechuza ahí uno dos tres tres y otro acá uno dos tres después ahí lo vamos a retocar un poco mejor si miren como se me había pasado el piecito de la lechuza pero bueno ahí vamos bueno gente espero que le haya puntillismo si puntillismo bueno le enseñé de todo le enseñé de pintar ahí de hacer con puntitos arte mexicano así que bueno espero que le haya gustado me llevo una hora y media como yo le dije es un trabajo que lleva y eso que todavía tengo que remarcarle todo con fibron pero bueno eh lo termino afuera pero después cuando lo termino le voy a sacar una foto para que no no tenerlo tampoco tanto tiempo acá espero que le haya gustado y bueno y veremos que que me para después estoy mirando chica la chica me llamadores mi amor gracias así que Gladys grosa vayan a visitar la tiene un hermoso vivero ahí en Isidro Casanova muy bonito muy lindas plantas muy lindas flores así que gente ayudémonos entre todos estoy acá no es ridícula ridícula me limpio ahí ay muy lindas flores muy lindas plantas así que gente ayudémonos y como digo yo descubranse fíjense lo que saben hacer lo que pueden hacer ya estamos grandes no hay chicos para criar empiecense como digo yo tómese 5 minutos hagan algo que les guste desen ese gusto bueno mi amor dale dale lo que pasa de que yo siempre quiero aclarar digo que los dibujos que yo muestro acá trato de ser una hora a veces lleva más tiempo pero bueno yo trato de buscar cosas para que puedan hacerlo en su casa y cosas pero si tengo que enseñar una clase más profunda tengo que enseñar otro tipo de paso yo lo que acá le estoy dando es un un bermusito ¿no? como un bermusito para que ustedes en su casa puedan hacerlo si después el día de mañana que pase la cuarentena como yo digo a mi me encanta dar clases de dibujo porque es para mi es terapéutico me tiene muy distraída también tengo que decir y no tengo que ser tan eh ayer pasamos un mal momento porque resulta de que a mi suegra está casado con un muchacho un señor y ya veníamos lidiando con este hombre que hace ya más 25 años que vive con mi suegra y venía mal venía mal y bueno y terminamos con el fallecimiento de mi mamá y Juan se llamaba Juan Feruli eh también decayó así que por eso digo que fue muy terapéutico para mi porque para mi me cable a tierra y salgo de todo esto y ayer falleció entonces imagínense todo el maratón que tuvimos mi marido con el hermano con la mamá que mi suegra no puede caminar está postrada en una silla rueda está inhabilitada con las manos no tiene fuerza entonces es como que se lo viene el mundo encima en vez de cuidar a uno estábamos cuidando a tres bueno ahora vamos a tener que cuidar a una sola porque Juan murió ayer y entonces estábamos medio medio pachuchos porque lógico es todo un tema y entonces ahora bueno tenemos que seguir lidiando con mi suegra que también es una mujer enferma discapacitada que hay que asistirla y encima pobre todo esto se le fallece el marido así que bueno si alguien lo conocía o algo no creo o si alguien lo conoció o le pasan el dato que bueno ya no nos pertenece más no murió por el COVID otra de las cosas que tengo que aclarar digo porque hay mucha gente que te pone en COVID no fue por el COVID era un hombre que tenía un problema de diálisis estaba dializando tres veces al día tenía problema de pulmón le habían hecho un bypass pobre se juntó todo entonces hay a veces que le ponen no porque dos veces le hicieron el estudio y las dos veces le dieron el negativo lo mismo a mi mamá entonces a veces yo le digo a la gente cuando la gente muere no muere por la enfermedad muere por otras cosas pero tiene que poner COVID a veces no voy a hablar más de todo esto lo dejo ahí lo único que sí quería hacerle un recordatorio homenajearlo este hombre que bueno cuidó muchos años a mi suegra pues mi suegra también colpaba mal no la pasó bien y bueno y hay que hacer los homenajes que corresponden así que bueno gente discúlpenme este momento pero bueno momento difícil pero por eso yo siempre digo hay que tomarse cinco minutos y un mimito para uno mismo ¿sí? así que bueno muchas gracias por acompañar Isabel gracias por estar Gladys a ver también quien más estuvo ahí esa Gladys Bustos vayan a esa página ya tiene unas flores hermosas hermosas gente así que bueno y bueno y todos los que estuvieron Cristina felicitaciones por la abuela este nieto nieta número 17 que bendición que bendición por eso yo digo que lindas cosas que pasan en la vida así que bueno gente un beso muchas gracias nos vemos el domingo gracias por estar besitos chao chau